¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y me rindo! ¡Esto no es divertido para nada! ¡Oye! ¿Qué sucede, Broby? ¿Sí? ¿Por qué no quieres jugar con nosotros? ¡Porque soy muy pequeño! ¿Muy pequeño? ¡Sí! No puedo atrapar la pelota porque soy muy pequeño. Siempre soy muy pequeño. ¡No seas tonto! Jugaremos algo diferente. ¡No importa! Todo el mundo es más grande que yo. Ustedes chicos, Fufa, Plex, los árboles. Hasta Google es más grande que yo. ¡No! ¡Lo siento! ¡No puedo evitarlo! ¿A quién le importa cómo seas, Broby? No hay nada malo en ser pequeño. ¡Sí! Y ser grande puede ser difícil. A veces me golpeo la cabeza con las ramas bajas. ¡Pero yo quiero ser grande! Yo quiero ser gran, grande, no pequeño. Yo quiero ser gran, grande y alto. Rayo pequeño, ni eres nuestro amigo. Eso no importa. Pequeño o grande, no te preocupes. Vamos a jugar. Ser grande no es gran cosa, Broby. ¿Por qué quieres ser más grande? Porque es inmuno. ¡Déjame explicarte! Cosas importantes haría. Catitos en problemas salvaría. Y sueños grandes soñaría jugando basquetbol. Me divertiría mucho más. Sobre mí podrán jugar. Rayo pequeño, eres nuestro amigo. Eso no importa. Pequeño o grande. ¡Vamos a jugar! ¡Sí! Yo quiero ser gran, grande, no pequeño. Yo quiero ser gran, grande y alto. Cosas grandes yo haría. Los árboles, sus frutos me darían. Y a los pajaritos yo podría alimentar. Grande o pequeño, eres nuestro amigo. Eso no importa. Pequeño o grande, eres nuestro amigo. Eso no importa. Así como eres, eres genial. Pequeño o grande, eres genial. Broby, 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 no estés mal. Somos tus amigos, eso no cambiará. Eres pequeño, Broby, pero siempre serás nuestro amigo. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, chicos! Me llamo Kai. Me gusta bailar. Si sientes que el mundo es enorme y grande para ti. Debes saber que crecerás. Solo debes comer bien y descansar. Si sientes que pequeño eres. No te preocupes, ya que serás. Paciencia que ya llegará. Comiendo bien, grande serás. Pancita llena y a descansar. Mañana más grande serás. Ya sabes que vas a crecer. Como las plantas y los árboles. Si sientes que pequeño eres. No te preocupes, ya que serás. Paciencia que ya llegará. Comiendo bien, grande serás. Ya sabes que vas a crecer. Como las plantas y los árboles. Hola, me llamo Mark y hoy dibujaremos unas pulgas. Son pequeños insectos que viven sobre perros y gatos. Dibujemos algunas. Primero dibujamos la forma de la pulga. Es más o menos redondeada. Así. Dibujemos dos. Ahora dibujemos sus caritas. ¡Qué lindas! Dibujemos las patas de las pulgas. Tienen muchas. Creo que estas pulgas son divertidas y todo, pero... ¿Qué tal si fueran pulgas en esquíes? Sí, dibujemos dos pulgas en esquíes. ¡Qué lindas! ¡Ahí tienen! ¡Esas son pulgas en esquíes! ¡Oigan! ¡Están esquiando! ¡Yo quiero esquiar! Oigan chicos, gracias por dibujar con nosotros hoy. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Saben? Creo que Broby está molesto. Vamos a ver qué sucede. ¡Ay! Sigo siendo pequeño. Y estoy harto de ser el más pequeño. No es divertido. ¿Por qué soy tan pequeño? Simplemente es así, Broby. Algunas personas son pequeñas, algunas personas son grandes y algunas personas son robots. Bien, pero no me gusta. Yo quiero ser más grande. Broby, no importa cómo eres en tu exterior. Lo que importa es quién eres en tu interior. Para ti es fácil decirlo, DJ Lance, porque eres grande. Pero Broby, si yo fuera pequeño, aún seguiría siendo yo. Ven, déjame enseñarte. Flex, una ayudita, por favor. Enseguida, DJ Lance. ¿Ves? Sigo siendo yo. Algunas cosas son grandes y otras son pequeñas. ¿Algunas cosas son grandes y otras son pequeñas? Exactamente. Oye, ya sé. Juguemos juntos. Busquemos alrededor cosas que son grandes y cosas que son pequeñas. Los árboles en Brobylandia son grandes. Así es. Oye, Broby, ¿puedes encontrar algo pequeño? Sí, yo. No, Broby. Algo aún más pequeño que tú. Está bien. Oigan, ¿qué tal los bichos Oski? Sí, eso es. Adelante. Cosas grandes hay por todas partes. Cosas pequeñas, ayúdanos a verlas. ¡Sí! Cosas grandes hay, cosas pequeñas hay. Yo las amo a todas igual. ¿Qué tal el señor Topo? Él es bastante pequeño. Sí, soy minúsculo. Sí. Cosas pequeñas, ayúdanos a verlas. Cosas grandes hay por todas partes. ¡Sí! ¡Oh, sí! Cosas grandes hay, cosas pequeñas hay. Yo las amo a todas igual. Cosas grandes hay, cosas pequeñas hay. Yo las amo a todas igual. ¿Ves, Broby? Todas las cosas vienen en diferentes tamaños. Y tú ni siquiera eres la criatura más pequeña en Gabalandia. Supongo que tienes razón. Gracias, DJ Lance. Seguro. De acuerdo, Plex. Ahora mejor regreso. Entendido. Esperen. Oye, DJ Lance. ¡No te vayas aún! ¿Dónde está Broby? Aquí estoy. Soy grande. Soy grande. Miren todos. Miren todos. Broby es grande. Es gigantesco. Es el Broby más grande de todos. Soy grande. Soy grande. Lo siento, chicos. Me llamo Zack. Me gusta bailar. Oigan todos. Hola. Creo que es hora para el supermusical de los amigos. ¡Sí! ¡Sí! Oye, Broby. Ten cuidado. Lo siento, chicos. No estoy acostumbrado a ser tan grande. ¡Sí! Algunas cosas son grandes y otras pequeñas. Aquí está ella, Jim. Las cosas grandes y pequeñas son. Hay gente bajita y gente que no. Las cosas grandes y pequeñas son. Hay gente bajita y gente que no. Las cosas grandes y pequeñas son. Hay gente bajita y gente que no. Las cosas grandes y pequeñas son. Hay gente bajita y gente que no. Hay gente bajita y gente que no. que no. ¡Trucos geniales! ¿Qué? 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 ¡Trucos geniales! Me llamo Gumpel Steel King y mi truco genial es convertir un globo en un perro. ¡Trucos geniales! ¡Sí! ¡Hola, amigos! Parece que todos la están pasando de maravilla jugando. Todos excepto yo, porque ahora soy demasiado grande para jugar con mis amigos. ¡Aquí va! ¡Aquí va patada! ¡Atrapa! ¡Aquí va patada! ¡Atrapa! ¡Aquí va patada! ¡Atrapa! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡Divertido! ¡Woopy! ¡Esto es genial! ¡Me alegro de ser pequeño hoy! ¡Sí! ¡Me encanta jugar a patear y atrapa con ustedes, chicos! ¿Listo, Muno? ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Aquí va patada! ¡Atrapa! ¡Aquí va patada! ¡Oh, no! ¡El balón! ¡Oh, lo siento, chicos! ¡Está bien, Muno! ¡Vengan! ¡Vamos a recuperarlo! ¡Ya! 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 ¡Oh, wow! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Está muy lejos! ¡Oh! ¡Tampoco puedo alcanzarlo! ¡Oigan! ¿Saben quién tiene brazos realmente largos? ¡Brobi! ¡Así es! ¡Preguntémosle a Broby si nos ayuda! ¡Oye, Broby! ¿Qué? ¡Necesitamos tu ayuda! ¡El balón está atorado en este tronco y no podemos alcanzarlo! ¡Pero ahora soy demasiado grande! ¡Mis brazos nunca cabrán en ese tronco! ¡Brobi, puedo volver a hacerte pequeño y podrías ayudarnos a alcanzar el balón! ¿Ser pequeño otra vez? ¡Claro! ¡Me encantaría ir a ayudarlos! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ahora lo intentaré! ¡Aquí tienes! ¡Estoy muy feliz por Broby! ¡Solo estoy llorando un poquito! ¡Hurra! ¡Soy yo otra vez! ¡Es mucho más divertido ser yo! ¡Me gusta ser pequeño! Como volviste a ser pequeño, tus brazos caben en el tronco y recuperamos el balón. ¡Siempre es mejor ser uno mismo! ¡Sí! 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 ¡Tú mismo debes ser! ¡Tú mismo debes ser! ¡Más divertido es! ¡Tú mismo debes ser! ¡Qué lindo ser yo! ¡Me gusta ser pequeño! ¡Hurra por mí! ¡Poder pequeño! ¡Debes ser! ¡Tú mismo debes ser! ¡Más divertido es! ¡Tú mismo debes ser! ¡Único y especial! ¡Ajá! ¡Todos siempre juntos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Hurra por todos! ¡Hurra por amigos! ¡DJ Lance! ¡Ya es hora de que vuelvas a ser grande para que puedas ser tú mismo! ¡Aquí voy! ¡Debe ser! ¡Tú mismo debes ser! ¡Más divertido es! ¡Tú mismo debes ser! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se siente bien ser uno mismo! ¡Ahora todo volvió a la normalidad en Gabalandia! ¡Sí! ¡Me llamo Katie! ¡Me gusta bailar! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a bailar el baile de DJ Lance! ¡Así que levántense todos! ¡Vamos! ¡Bailemos! ¡Hoy vamos a hacer el Gran Bob! ¡Vamos a bailar! ¡Paso cruzado y para el otro lado! ¡Paso cruzado y para el otro lado! ¡Brazos afuera! ¡Y hagan el Gran Bob! ¡Vamos! ¡Paso cruzado y para el otro lado! ¡Paso cruzado y para el otro lado! ¡Brazos afuera! ¡Y hagan el Gran Bob! ¡El Gran Bob! ¡Hagan el Gran Bob! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eso fue muy divertido! La hora del cuento Una vez en Valle Goloso se organizó un concurso para ver quién hacía el mejor pastel de la historia Vinieron pasteleros de todas partes Uno de los pasteleros era una callada muchachita llamada Sprinkle ¡Oh! ¡Ah! Le dijo a la muchachita el mayor de los pasteleros Una pequeñita como tú ¡Nunca ganarás! ¡Hm! Dijo Sprinkle ¡Ya veremos! Todos los pasteleros se pusieron a trabajar en sus pasteles mezclando, vertiendo y revolviendo resoplando sobre sus hornos Uno a uno terminaron sus pasteles Cada pastel era más grande y extravagante que el anterior Llegado el momento el juez probó cada uno Comiendo pedazos más y más grandes mientras avanzaba la competencia Entonces llegó el pastel más grande de todos ¡Era inmenso! Y finalmente vio a Sprinkle sosteniendo su diminuto pastel ¿Qué es esto? Dijo él ¡Es mi pastel! Dijo Sprinkle Más bien parece una amiga Dijo el mayor de los pasteleros Todos los otros pasteleros se rieron Pero Sprinkle no les prestó atención El juez tomó un minúsculo trozo del pastel de Sprinkle ¡Delicioso! ¡Increíble! ¡Asombroso! ¡Este es el mejor pastel de la historia! ¡Jovencita! ¡Usted es la ganadora! Y después de probarlo Todos los otros pasteleros concordaron Que el pastel de Sprinkle Era el mejor pastel de la historia ¡Fin! ¡Hola! ¡Hola! Ya casi es hora de irnos ¡Aww! Pero antes Recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy ¡Así! Primero Robby deseó ser grande ¡Grande, grande! Siempre soy muy, muy pequeño Luego Buscamos algunas cosas grandes Y algunas cosas pequeñas ¿Saben quién es pequeño? ¡Tus bebés! Finalmente Ayudamos a Robby a aprender Que lo mejor es ser uno mismo ¡Es mucho más divertido ser yo! ¡Me gusta ser pequeño! Hoy fue un día muy divertido ¡Sí! Llegó la hora de bailar ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! Pequeño, pequeño Eres nuestro amigo Eso no importa Pequeño, grande No, 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 no Te preocupes Vamos a jugar ¡Adelante! Cosas grandes Hay por todas partes Cosas pequeñas Ayúdanos a verlas Cosas grandes hay Cosas pequeñas hay Yo las amo A todas igual Todas las cosas vienen en diferentes tamaños Pequeñas Y grandes Aquí vamos Debe ser Tú mismo debes ser Único y especial Ajá Todas siempre juntos Sí Ajá ¡Jurro por todos! ¡Ponerse amigos! ¡Bien! Hoy la pasamos muy bien ¡Sí! Gracias por jugar con nosotros Nos vemos la próxima ¡Adiós! Aquí vamos Yo... ¡Gaba Gaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!